Música Bueno, es un momento muy importante, es un convenio que hemos construido, co-construido en realidad, en un museo con la Universidad de Chile. Entendemos la potencialidad grande que hay de unir nuestras capacidades, nuestros espacios. La Universidad de Chile también es un mundo complejo, interesante, que interactúa y trabaja con las comunidades que la rodean y por lo tanto esta alianza va a tener un potencial enorme. Y eso significa muchas veces que las vidas de los jóvenes, de los niños, de las niñas, a veces cambian. Simplemente puede ser con una visita, con un encuentro, con alguna pregunta o con una metodología que los fascina, de descubrimiento, que tiene efectos, tiene efectos para largos a veces en la vida importantes. Esperamos poder servir a ese propósito. Así que estamos felices y vamos a trabajar juntos y juntas en las distintas dimensiones que tiene el museo. Música 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 Música